La Orita Fernández y el mal momento que vivió en el 13. La presentadora de televisión tendría que intentar revertir la situación durante las próximas semanas. Durante el 2021, Guido Kakska estuvo al frente de Bienvenidos a Bordo y logró que el programa en cuestión se posicionara como el más visto de el 13. Sin embargo, todo cambió cuando estrenaron los ocho escalones del millón. Esto, debido a que el presentador empezó a ocuparse del nuevo formato y dejó el viejo en manos de Laurita Fernández. En un principio, se pensó que la expresentadora del Club de las Divorciadas solo reemplazaría a Guido por unos días, pero con el pasar de las semanas, evidenciaron lo contrario. Laurita Fernández se quedó en la conducción de Bienvenidos a Bordo y Guido más nunca volvió. Punto a pesar del gran reto que supone igualar o superar los números de Guido en pantalla, Laurita Fernández se enfocó en su propósito e impulsó las mediciones del programa que le habían encomendado. Aún con los incontables esfuerzos que ha hecho la profesional en cuestión por destacar en la grilla del 13, este jueves 21 de julio, recibió una muy mala noticia. Tal como lo arrojaron las estadísticas de Ivope, Fernández no pudo alcanzar a su contrincante más directo en Telefe y fue superada por más de dos puntos de rating. Punto en principio, a las 16 y 10 horas, Laurita recaudó 4.7 puntos de rating con Bienvenidos a Bordo, mientras que Erkay, sumó en el canal de las Pelotitas 7. 5 puntos de rating. Punto luego, a las 16 y 34, la presentadora del canal que lidera Adrián Suárez bajó a 3. 8 puntos, y la novela turca de Telefe, subió a 9 puntos de rating. Punto finalmente, Laurita no pudo impulsar el rating del formato en cuestión y concluyó, la emisión pertinente con 4. 2 puntos de rating, mientras que Erkay, quedó en 8 puntos de rating. Punto claro está, que la estrategia implementada en el día de ayer, no favoreció en lo absoluto a Laurita, razón por la cual los expertos en temas de rating, concluyen que la producción de Bienvenidos a Bordo tendría que evaluar la manera de impulsar las mediciones en los próximos días, antes de que, se convierta en algo permanente. Punto la cercanía de Laurita y Hernán Drago. Punto hace más de dos semanas, Laurita y Hernán Drago coincidieron en Salta e, inesperadamente, los cibernautas empezaron a especular al respecto. Punto, según varios usuarios, Laurita y Hernán, habrían empezado a conocerse, lejos de la pantalla chica. Los protagonistas de la historia nunca desmintieron o afirmaron la data en cuestión, pero sí aprovecharon los rumores para impulsar los números de Bienvenidos a Bordo. Punto, tal como se ha visto en varios programas, Laurita y Drago empezaron a interactuar más durante el programa y, dichas interacciones, las han expuesto en sus redes sociales. Claro que, tanto la bailarina como el modelo, han dejado entredicho, con ciertas acciones, que solo son amigos.